Un galán que aúlle, nosotros tenemos nuestro galán que aúlla, el lobo argentino, Fidel Melo. Aúlle Fidel, aúlle, a ver. Hola Fidel Melo, mi amigo tanto tiempo, chango venga, ahí está. ¿Y el abrazo? ¿Qué pasó? ¿El abrazo? ¿Y el abrazo? ¿Y qué? ¿Ya estuve acá? ¿Vos tenés miedo de dar un beso entre varones? A mí me parece que no. ¿Con tu papá te das un beso?